Hola a todos, acá Nicolás Palacios y en este vídeo vamos a ver cómo perdí 3 millones de dólares y cómo evitar que a ti te pase esto. Este vídeo está relacionado a cómo holdear, cómo holdear como un campeón en este cripto invierno para que no te pase lo mismo que me pasó a mí. No es sorpresa que el mercado de acciones y criptomonedas no ha dejado de caer en este año y además que el discurso está con el tremendo descuento, pero después vamos a hablar de eso. Bitcoin, acá si vemos un día efectivamente tenemos un poquito verde, pero si ponemos por ejemplo un mes y por mientras voy a aprovechar de entrar a Finbis y hacer lo mismo porque a veces se demoran en encargar, vemos rojo, rojo, rojo. Lo único verde que se ve acá son las monedas estables, así que todos saben que estamos cayendo un montón. Y todos saben que yo que busco y acumulo activos de los cuales tengo convicción y en los cuales invierto por el largo plazo, sigo promediando. Promediando, es decir, compro todos los días, todos los días, todos los días. ¡Pernico! ¿Cómo lo hago para comprar todos los días? ¡No tengo tanto dinero! ¡Excelente pregunta, desgraciado! Lo que tienes que hacer es, lo que quieres invertir al mes, divídelo en días y ocupa algo como Binance Auto Invest o Racional que va a sacar Auto Invest muy pronto. En mi caso yo programo automáticamente las transferencias, pero pronto va a ser automático para que sea sencillo para ti. Y eso lo divides en días y así vas promediando y comprando día a día. Pero eso no es el foco de este video, así que tranquilo, es solo para decirte que es parte de la estrategia y lo que sigo haciendo. Pero yo sé que no es lo más fácil del mundo. Por el tema del miedo, el miedo te ataca y hace que además tengas ganas de vender. Y si pucha, pero si sigue bajando, se va a ir a cero, Bitcoin en una burbuja, Tesla, Tesla murió, Ark Invest es el peor error de inversión que ha hecho. Y empiezan esos miedos a atacarte una y otra vez. Y por eso te voy a contar, para que no cometas el error de perder tanto y tanto dinero. Entonces en este video te voy a contar alguna estrategia específica para poder holdear como un campeón. La última te va a encantar. Yo ahora te voy a contar mi historia de cómo perdí estos 3 millones de dólares. Bueno, yo tenía muchas criptomonedas, o sea, muchas entre comillas, tampoco era tanto. Estoy en esto metido desde el año 2017. Y iba comprando principalmente Ethereum, prácticamente no tenía Bitcoin y compré varias altcoins por aquí y por allá y obviamente un poquito de Bitcoin. Cuando entré a trabajar en mi empresa actual, me empezó a ir muy bien en el trading. Las criptomonedas llevaban dos años plano, 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 sin hacer absolutamente nada. Después de haber caído 80, 70, 90%, la gran caída del año 2017, 2018, del 2018. Y estaban vacías. Y me estaba yendo bien en el trading, estaba ganando mucho dinero, así que cometí el gran error que me costó 3 millones de dólares. Lo que hice fue vender. Yo nunca vendo ahora porque vendí. Vendé mis criptomonedas. Por eso en mi video de libertad financiera, mi curso de libertad financiera, hablo de Broke and Cell Bottoms, pero no quiero explayarme en eso ahora. Entonces, vendí gran parte de mi patrimonio en criptomonedas. Me quedé con algunas, pero muy, muy poca. Si esas criptomonedas no las hubiera vendido el año pasado, en el máximo histórico, porque ahora igual hubiera caído, pero seguiría siendo un montón de dinero, serían cercano a 3 millones de dólares. Y si es que no me crees, de hecho te voy a mostrar, recuerda, puedes ir a YouTube y ver mi historia de cómo hubo un token que no encontré. 50 KUSD Nicolás Palacios. Porque hubo una criptomoneda que se me quedó atrapada en un exchange porque no sabía de su existencia. Y me encontré con 50 mil dólares. Y esa es una de las criptomonedas que menos tenía. Este video, cuento esa historia por si la quieres ir a ver. Y así hubiese sido un montón de dinero con la otra y vendría cerca de 3 millones de dólares, que es muchísima plata y actualmente no, no tengo esa cantidad de dinero. Y me encantaría tenerla, así que anda a ver también ese video para que sepas de esa historia. Entonces, para que tú no comestas este mismo error, tienes que entender que los mercados y sobre todo las criptomonedas se mueven en ciclos. Estos ciclos suelen durar 4 años y siempre se cree, no, pero es que esta vez es distinto. Y ojo, puede ser, nadie sabe con certeza lo que va a pasar en el futuro. Pero a la larga, en general, estos mercados se repiten. El mercado de las acciones sigue subiendo y el mercado de las criptomonedas hasta ahora también. ¿Seguirá pasando? No lo sé. Pero yo confío que sí y por eso sigo invirtiendo. No soy asesor financiero y todo el mapa. Disclaimer, bla, 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 en los comentarios. Entonces, primero, la primera razón para holdear como un campeón, el tema beneficios o incentivos. En verdad no un beneficio, el incentivo tributario. Porque cuando vendes, cuando vendes, cometes el acto de enajenación. Y la enajenación implica pago de impuesto. Por eso en mi curso enseño lo de Broken Cell Button. También está relacionado a eso. Sé que nadie quiere pagar impuesto y está full totalmente anti-crypto. Es totalmente lo que no quieres hacer. Pero la realidad es esa. Si tú enajenas y aumentas tu patrimonio y bla, bla, bla. Tengo un montón de videos sobre impuestos y criptomonedas que los pueden ver en traje. Y ojo, también aplican las acciones. Debes pagar impuesto y es así. A mí tampoco me gusta, a nadie le gusta. Entonces, ese beneficio tributario es un incentivo a no querer vender. Porque vender ahora significa pagar impuestos. Tendrás que pagar después, sí. Pero después, tranquilo, cuando todos seamos millonarios, tengo un montón de videos y estrategias para mejorar eso. Segundo, son activos de los cuales yo creo en largo plazo. Y si no han cambiado los fundamentales de largo plazo, no tengo por qué vender. Sí, yo sé que la FED, que la inflación, que la tasa de interés y todo, están afectando y afectan y son reales y son fundamentales macroeconómicos. Son fundamentales macroeconómicos de corto o mediano plazo, no de largo plazo. Las criptomonedas siguen siendo lo que son. Las acciones como Tesla siguen vendiendo autos y siguen haciendo estas cosas. Por lo tanto, no vendas, no tienes que vender, no lo hagas. Es un tremendo, 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 tremendo error. Entonces, yo en estos activos de los cuales creo en largo plazo, los sigo acumulando hasta que cambien los fundamentales. Si todo lo que te he dicho lo tienes ultra claro, y aún así te cuesta, acá va el super tip en número 3. Que se divide en dos partes. Me pica la nariz, me la rascaba como 10 veces en este rato. Que se separa en dos partes de esta parte número 3. La primera es tener una hardware dual. Como por ejemplo, yo tengo la Ledger Nano X, pero hace poco hice un video y la verdad, lo que más recomiendo para la mayoría de la gente es la Ledger Nano S+. Porque precio calidad es la mejor, podrás holdear un montón de criptomonedas y además puedes hacer un staking. Te voy a dejar el link en la descripción, estaría ayudando un montón este canal. Lo más importante de una hardware dual es la seguridad y el control. Yo cubro la Ledger Nano X, pero como te comenté, recomiendo la S+. El beneficio de holdear como un campeón con esto es que es mucho más fácil, la primera parte es tenerla, es mucho más fácil no vender cuando están acá. Porque es más procesado, tienes que mandarla al exchange y venderla, no llegar y venderla. Aun cuando cada vez se hace más fácil venderla, la verdad, y hay forma de venderla a tiempo real, la mejor forma hoy es mandarla a su exchange y venderla. Por eso, al tenerlo acá, ya genera roce y va a hacer que no tengas paper hands y tengas diamond hands y holdees como un campeón. Si no conoces esos términos, términos clásicos de criptomoneda. Ahora, la segunda parte de esta tercera estrategia es deshacerte de tu hardware dual. Es decir, pasársela a un familiar. Si es un familiar que no confías, claramente no conviene, a un cual no va a tener las credenciales privadas. Ya velo cómo se protege esto y el pin y todo eso. Y si te lo roban, también da lo mismo por las palabras y todo eso. Pero también puede ser un familiar que no entienda nada al absoluto. Tus padres o tu abuelo quizás no entiendan absolutamente cómo funciona esto. Le dices, cuida esto como hueso santo y se lo das. Y así no vas a poder vender. Ojalá también borres las aplicaciones para el precio si te generas ansiedad. A mí me da lo mismo. Yo he hecho, veo todos los días los precios, baja y genial. Voy y compro más, y compro más, y compro más. Pero sé que no todos tienen esa disciplina o esa convicción. No todos llevan más de un ciclo. No todos han perdido el potencial de 3 millones de dólares. Así que sé que esto no aplica para todos y por eso, como no todos tienen esa estrategia o fortaleza o lo que quiera, disciplina, como quieras llamarle. Tú te compras esta, le guardas las cosas y te deshacen de ella. Y así no podrás vender. Pero Nico, yo no tengo una hardware wallet, entonces ¿cómo lo hago? Excelente pregunta. Gracias, sé que no todos tienen el dinero para eso. Asumo que sí o sí tienes segundo factor de autentificación. Yo recomiendo, y tengo un video específico de esto, de ocupar AUTHI, no Google AUTHI. El problema de Google AUTHI es que te genera un código, un QR o un código largo que tienes que guardar. Y la mayoría de la gente no lo guarda. Por lo tanto, tú cambias tu celular o te roban tu celular y pierdes tu segundo factor de autentificación. En cambio, con AUTHI tienes un correo y una contraseña donde puedes realmente cambiar tu celular y fácilmente con eso, ¡pum! Tienes todos tus segundos factores de autentificación. Así que, ojo, asegúrate de tener tu backup de Google AUTH o en AUTHI saber de tu contraseña y tu password. Ahora, muy importante, ten tus accesos y tienes que saber recuperarlo. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es borrar esa aplicación y dejarte de meter por un tiempo. Así te aseguras de no vender. Como puedes ver, yo sigo creyendo en los fundamentales. Estoy convencido de lo que va a pasar. Puedo estar equivocado, sí. Seguiré holdeando, seguiré comprando, seguiré promediando de forma segura en mi ledger. Algunas cosas también las compraré en el exchange. Sigue estas tres tips, estas tres estrategias. Recuerda comentarte al like. Te dejaré una playlist para que siga aprendiendo sobre todo este mundo. También un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si llegaste hasta acá, eres un campeón. Y pon en los comentarios, ¡pum! Y con eso, veremos los que no han llegado hasta acá. Y dirán, ¿por qué todo escriben? ¡Pum! ¿Qué mierda está pasando? Que estén muy bien. ¡Chau, chau!